Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga la Cruz y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 26 de abril. Inversores, muy bienvenidos. Darío y yo os estábamos esperando. Darío, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, con ganas de compartir, de darle al cierre de la sesión con nosotros. Eso es. Muy bien. Darío García es analista en XTV. Darío, hemos visto hoy pérdidas intensas. No, aún así el IBEX 35 es de los nuevamente, comentábamos antes a Microcerrado, es de las de los índices que mejor se comportan entre sus pares. Parece ser que esta particularidad de esta composición tan particular que parece que se nos quedaba desfasada hace unos meses, pues ahora está jugando, está jugando a favor. Aún así hay dos grandes perdedores de la sesión. Se llaman Farmamar y Banco Santander. Nos llama la atención Banco Santander porque hoy ha presentado resultados, pero caídas de hasta el 6,66 por ciento que hemos visto lo más profundo. Al menos en Finanzas.com creemos que tiene poco que ver con unos resultados que han sido ampliamente superados por las previsiones que manejaban distintas casas de análisis, entre ellas la nuestra, entre ellas las de Finanzas.com. ¿Cuál es el análisis que hacéis? Empezamos por Banco Santander, si te parece. Luego nos movemos a Farmamar, que sus caídas han sido mayores que las del banco, pero por cuestiones de actualidad vamos con los de Ana Botín. ¿A qué se debe este castigo tan intenso con unos resultados claramente mejor a los esperados? Pues desde el punto de vista fundamental no podríamos encontrar, en principio, algo que justifique esta gran caída. Lo que comentábamos a Microcerrado es cierto que prácticamente todos los parámetros fundamentales publicados han sido incluso mejor de los que el mercado esperaba, pero el único que podríamos destacar que podría no cumplirse es el de impagados. Los préstamos impagados, que son aquellos préstamos de dudoso cobro a partir de 90 días, para aquellos que no los escuchen y entiendan el concepto, ha sido muy ligeramente superior a lo que el mercado esperaba. Pero es que tiene toda la lógica. De hecho, los bancos durante estos dos años han alcanzado unos niveles de impagados de mínimos históricos, porque no ha habido una actividad de préstamo bancario, no ha habido ni siquiera una actividad que nos permita ni siquiera salir a la calle. Y una vez que esto se ha recuperado, ha vuelto otra vez el crédito a fluir con determinadas limitaciones, incluso con más restricciones por parte de los bancos, para que ellos mismos puedan controlar estos parámetros desde el punto de vista de los riesgos. Pues bueno, ha sido ligeramente superior. Sería lo único que podríamos destacar que podría justificar una corrección. Pero puede que probablemente las revisiones de las grandes casas de inversión y de análisis, como puede ser el caso de Citi ayer, que publicó una revisión a la baja del Banco Santander, reduciendo el precio objetivo de la entidad Ana Patricia Botín, pues puede que haya tenido algo que ver. Pero también sumado a un contexto donde hoy, en esta segunda jornada de esta semana, está habiendo unas correcciones muy fuertes, tanto una continuidad por parte del mercado europeo, como a partir de las tres y media. Cuando ha abierto el mercado estadounidense, parece que el sentimiento no ha cambiado. Aunque esta semana tendremos el dato de la publicación de Estados Unidos, de su primer trimestre del PIB, con una estimación del 1,1% de crecimiento. Y aunque las revisiones, en general, están viéndose modificadas a la baja en términos generales, porque estamos viendo que la inflación está generando unos prejuicios muy importantes en todo lo que es la cadena de crecimiento y de producción económica, que parte desde la base, desde el sector primario, desde el sector agrario, hasta el intermediario, el industrial y, por supuesto, el sector servicios a nivel de consumidor, donde los productores han sido los principales damnificados, que han tenido que ajustar sus márgenes hasta que ya no han podido hacerlo, y han repercutido esos precios. Entonces, que veamos un contexto negativo donde empecemos a ver reducido el crecimiento y una expectativa que ya el mercado está empezando a descontar de que la reducción del balance estructural del balance de la Reserva Federal, por importe de 95.000 millones de dólares mensuales durante este trimestre, que tendrá efecto inicial a partir de la semana que viene, que se sumará, en principio, lo que más descuenta el mercado, por encima del 95% de probabilidad que haya una subida de 50 puntos básicos, pues está empezando a poner mucho tensionamiento en el mercado, donde la reducción de la liquidez a través de estas medidas podría originar que muchos inversores ya estén decantándose a lo largo de esta semana. Es decir, estamos viendo, Darío, que se están cumpliendo los pronósticos que ya se venían avanzando desde hace meses a través de algunas plataformas de expresión de los inversores, de que preocupa mucho más la reducción de balance de los bancos centrales que no una posible subida de tipos que se contempla o se apreció como un signo de normalidad. Sí, perdona, Darío. Sí, no, porque eso, aunque desde el punto de vista bursátil, los que estamos pendientes en las pantallas todo el día, incluso particulares que también tengan el mismo interés por los mercados, ven que lo que va a suceder a muy corto plazo como medidas políticas y económicas van a tener un efecto duradero en el medio y largo plazo en lo que es la economía real. Si tú reduces la liquidez en el mercado, vas a crear un efecto de incremento de los precios que tendría que ser ajustado a través de esta subida de tipos de interés e intentar combatir principalmente la inflación. Pues estos tres factores, si no vienen acompañados, que sí venían acompañados históricamente en menor medida por incrementos de los salarios, no tienen ninguna pinta, ni siquiera hay noticias que puedan darnos alguna pista de que vaya a haber incrementos de salarios en términos reales de los consumidores. Desde luego no en Europa. Desde luego no en Europa. En Estados Unidos sabemos que es diferente porque, de hecho, recordemos la frase de Joe Biden o la pregunta que le hicieron a Joe Biden de por qué no puedo conseguir empleados capaces para mi empresa y Joe Biden directamente le respondió, pues páguenles más. Pues eso que podría ser mucho más fácil en una economía mucho más cerrada y proteccionista como es la estadounidense, aunque nos pueda parecer lo contrario desde fuera. No es tan fácil de adoptar ese tipo de medidas en una sociedad comunitaria como es la europea, que todos dependemos de un único banco central, pero la gestión política y sobre todo fiscal de cada uno de los países miembros es totalmente diferente. Y con misiones también distintas cada banco central, que a veces también nos olvidamos. Exacto. Me has descrito muy bien, Darío, el contexto que está atosigando hoy a los mercados. En el caso de Banco Santander, señalaba Citi ayer como que rebajaba las expectativas de precios sobre su acción. Nosotros sí hemos visto una debilidad en los resultados del banco que ha presentado hoy, aunque no esperábamos que tuviera tanto impacto en bolsa. Seguramente se está haciendo eco también del contexto que nos acabas de describir. Aún así, quiero compartirlo con nuestra audiencia. En Brasil hemos visto un pinchazo claro donde los costes se han disparado un 14%, que esto es relativamente lineal a lo que comentabas, a la inflación. Y al final allí el beneficio neto bajó el 1%. Hace unos días, no sé si pudiste leerlo, publicábamos un informe en finanzas.com sobre la estanflación, ya es oficial en Brasil, y mostrábamos nuestra preocupación por el impacto que la estanflación pueda tener tanto en Banco Santander como en BBVA. Parece que estamos empezando a ver los primeros síntomas de una traducción clara en cuenta, en cascada de resultados, en cascada de datos. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el impacto o qué perspectivas tenéis sobre un posible impacto de la estanflación dentro de Banco Santander? Dicho de otro modo, ¿creéis que será el banco capaz de controlar esta situación allí en sus mercados, en sus filiales? Pues debería poder hacerlo. De hecho, históricamente los bancos, uno de los principales riesgos cuando está deslocalizado en países internacionales con gestión o divisas diferentes es intentar cubrir en la medida lo posible en base a sus análisis de pronósticos y evolución de los tipos de interés, tanto de tu país, que es con el que consolidas los resultados, como en el país destino donde tienes un negocio, como pueda ser Brasil, México, o el Reino Unido, es prever a través de diferentes instrumentos derivados cuál va a ser el tipo de cambio dentro de un trimestre, dentro de dos trimestres o el objetivo anual. Por eso, cuando he comentado antes que el único riesgo aparente o el dato negativo aparente era el tema de los NPLs, es porque realmente los bancos son muy cuidadosos a la hora de reducir los riesgos de divisa o el riesgo de tipos de interés, que es lo que afecta a sus resultados. El caso de Brasil es que ha visto incrementado o se ha apreciado su divisa, el Real Brasileño, fruto de las exportaciones de materias primas agrícolas. Recordemos que Brasil es uno de los principales países productores de soja, prácticamente al nivel de China, incluso creo que en algunos periodos, incluso superior, siendo exportadora China de esta materia prima agrícola. Dejando de lado este sector, que no es el bancario, es cierto que, lógicamente, un encarecimiento de las divisas locales hace que pueda desvirtuar parcialmente los resultados a la hora de consolidarlos. Puede que incluso el ciclo económico en el que se encuentre Brasil, recordemos que es un país mucho más deficitario, que es un país con mayores complicaciones económicas, incluso a nivel social, y recordemos que el Banco Santander allí tiene negocio principalmente de cuentas minoristas. Si ven reducido su negocio e incluso hay una modificación respecto a los tipos de interés e incluso desde el tipo de cambio, pues lógicamente eso puede perjudicar, como así ha sido, en su beneficio particularmente dentro de Brasil. Darío, enseguida vamos a farmamar, pero por ser ordenados y cerrar el sector financiero, déjame que te pregunte por BBVA, que hoy no sé si el contexto que Santander lo ha arrastrado o que directamente que haya una OPA mayor a lo esperado, más costosa de lo esperado por garantía, y pues no gusta demasiado a los accionistas, a los inversores. ¿En qué situación estamos de las tres que te he puesto sobre la mesa? Pues realmente, en términos... La cuarta opción es una mezcla de las anteriores. Sí, pues voy a ver si me puedo explicar bien, porque realmente cuando el BBVA dijo que iba a hacer la OPA por el 100%, o iba a adquirir el Garanti por su totalidad, fue en noviembre, cuando el tipo de cambio, euro, lira turca, estaba entre los 11, 11,5 liras turcas por euro. A día de hoy, ese cambio, que ha llegado a ser a 17, 18, 19, se ha más o menos estabilizado a 16,5. ¿Qué pasa? Que realmente el Banco Santander esa compra la va a hacer en liras turcas. ¿Qué pasa? Que si yo he hecho el ajuste hace cinco meses con un tipo de cambio, resulta que el que va a salir perjudicado es el inversor local o el propietario local del resto de las acciones. Por eso los minoristas allí están tan tensos, entiendo, ¿no? Claro, porque les habrán dicho al BBVA, oye, en términos reales, el acuerdo puede haberse alcanzado en euros, pero en términos reales a mí me vas a pagar menos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el BBVA? Simplemente ajustar al nuevo tipo de cambio el importe que ha de pagar por la totalidad de Garanti. Y lógicamente, eso supone un pequeño ajuste desde el punto de vista del tipo de cambio, pero no supone en términos reales un desembolso adicional por parte del BBVA. Otra cosa es que veamos también, al igual que ha pasado con el Banco Santander, pues que ese sentimiento o esa noticia, o incluso el titular, si no vemos el detalle de cómo ha sido la operación, pues pueda dar, acuse de que pueda que el BBVA esté pagando más por una operación que en principio ya tenía cerrada desde noviembre. Nos vemos a Farmamar. En las pantallas de Finanzas.com hemos visto caídas de hasta el 9,9%. En pocos días presenta resultados. ¿Estamos barrontando algo negativo o son movimientos de recogida de beneficios los que hemos visto en el día de hoy? Pues pueden ser muchos factores. Desde que el mercado estime que los resultados no van a ser los satisfactorios que pudieran ser. Por otro lado, la compañía ha desarrollado un comportamiento técnico muy positivo prácticamente durante estos dos o tres meses y puede que estemos ante una recogida de beneficios que esté combinada con esa expectativa de publicación de resultados. Hemos visto estas últimas dos semanas, concretamente, tras romper zonas de resistencia, desde el punto de vista técnico, una consolidación que no ha mantenido la constancia en las subidas y ante el desgaste por parte de los compradores a intentar apoyar mayores subidas en el valor, pues finalmente acaban claudicando y los vendedores acaban haciéndose con el comportamiento de la acción. Esto es algo particular porque la negociación de ayer, de hecho, inicialmente fue muy negativa. Acabó cerrando incluso en máximos de la sesión, que no fue una volatilidad muy amplia tampoco que digamos. Y puede que hoy simplemente estemos acusando también parte de lo que es el sentimiento general del mercado. Estamos con inversores, estamos con Darío García, que es analista de XTB. Darío, antes de cerrar el episodio, no me gustaría que nos levantáramos, nos fuéramos del estudio sin compartir nuestras impresiones sobre lo que está sucediendo en Pekín. Sí que es verdad que el riesgo se ha atenuado durante el martes, pero existe todavía de que 25 millones de personas acaben en confinamiento en la capital de China y luego veíamos nuestros compañeros de Bloomberg que compartían unas imágenes por satélite muy curiosas de todos los transportes de contenedores que había más de 500 allí. Bueno, pues no sé si decir atascados, pero bueno, como mínimo allí fondeados en la bahía de Shanghái. Este riesgo que parecía que aquí también por el efecto mascarilla estamos empezando a olvidarlo, lo continuamos teniendo en el mapa de riesgos, valga la redundancia Darío, al menos vosotros lo continuáis considerando como una amenaza real. Me refiero evidentemente a coronavirus y concretamente a Omicron y sus BA, B4, B5 y no sé por cuál mal ya, subvariantes, quiero decir. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que hace dos años veíamos en las pantallas de nuestros televisores determinadas acciones por parte del gobierno chino que nos parecían incluso contra los propios derechos humanos, intentando contener una situación que allí era crítica, pero aquí no será totalmente ajena. Creo que no sé si estamos ante una misma o en una situación muy similar, pero sí es cierto que creo que se han detectado nuevos casos, han visto que puede que esa sea la medida más extrema, pero también la más fiable, dado que impide prácticamente el contacto humano entre personas, estén contagiados o no estén contagiados. Y esto sobre todo en el más corto plazo está perjudicando al comercio internacional, a los negocios a través del transporte internacional, todo lo que son las compras o las ventas a través de internet. Recordemos que probablemente muchos de los productos que hayamos podido comprar en los últimos 10 o 15 días estén precisamente ahí fondeados en los barcos que comentabas. Están ahí parados, sí. Sí, efectivamente, pero creo que habrá que hacer un seguimiento con cierta prudencia. Las medidas que se han podido tomar en occidente respecto a la mascarilla, a los confinamientos, al número de personas que pueden estar en un determinado centro cerrado, creo que somos lo suficientemente responsables como para pensar que incluso aún habiendo aquí en España, por ejemplo, ya eliminado, haberse eliminado la obligatoriedad de usar la mascarilla, y al menos en determinados centros, recordemos que los centros sanitarios y demás, sigue siendo lógicamente de obligado uso, entra dentro de la propia responsabilidad. Vemos en la calle gente que aún no ha tenido la obligación de hacerlo, la sigue llevando en los centros de trabajo, en los centros de transporte. Y bueno, pues creo que esto lógicamente va o podría lastrar para el segundo trimestre, sobre todo probablemente desde el punto de vista económico, el desarrollo de China, pero creo que son suficientemente estrictos como para incluso arriesgar o sacrificar un periodo temporal de tiempo por un largo plazo mucho más estable, que es el que hemos vivido a lo mejor quizá durante este último año, aunque hayamos tenido que seguir usando mascarilla. Es una suposición y perdón por formalizarla. ¿Es posible, habéis detectado que ciertos inversores, ciertos colectivos, teman que China esté ocultando algo con estos confinamientos de millones de personas, tal y como sucedió al inicio de la pandemia? Bueno, teniendo en cuenta los mecanismos... Es decir, cambio la pregunta. ¿Nos creemos de verdad la política cero de Pekín, cero contagios de Pekín? Yo creo que incluso desde un punto de vista estadístico, cuando hablamos de posibilidad o probabilidad, creo que la posibilidad de que no haya contagios es cero. O sea, es inexistente. La probabilidad de que estén intentando contenerlo en la mejor medida, pues ahí lo creo más alto. Pero como ya sabemos, normalmente el gobierno de Xi Jinping, desde el punto de vista internacional, podemos poner en duda muchas de las publicaciones macroeconómicas que pueden influir, o bien desde el Banco Popular de China, fruto del propio mandato del gobierno popular. Pero sí creo que, bueno, pues en este caso no deberíamos coger con los brazos abiertos y con toda la fiabilidad los datos que nos puedan aportar, pero está claro que las imágenes internacionales, las protestas que estamos viendo en China incluso, podrían simplemente hacernos pensar lo suficiente y reflexionar como para considerar que, aunque estas medidas pueden ser muy eficaces, no son el 100% eficaces que ellos mismos nos están diciendo desde los medios oficiales o desde los comunicados oficiales. Darío, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde y si te apetece, cerramos la sesión. Por supuesto, será un placer. Gracias y hasta la próxima. Igualmente. Y a vosotros, amigos inversores, recordad que mañana Alejandro Ramírez, con sus hechos relevantes, estará disponible a las 7 y media de la mañana para abrir la sesión. Nosotros nos vemos al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.